¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de El Mundo Antes del Confinamiento. Ya sabéis, esa serie en la que explicamos a los Pandemials cómo era el mundo antes de estar un año encerrados en casa. ¿Alguna vez has pensado, si hubiera una manera de ayudar al pobre Cora pero que no hubiera que pagar nada, yo lo haría? Pues hombre, like, este vídeo está patrocinado por Shurshark, ¿vale? Solo te voy a pedir que cuando llegue el anuncio, que yo esté hablando ahí de la marca, pues no adelantes el vídeo. Hombre, a mí me ayudas a la retención de audiencia y a ti puede que te interese. Venga, empezamos. Hoy, 1996. El Mundo Antes del Confinamiento, 1996. El 4 de enero en Suiza, científicos del CERN anuncian haber obtenido 9 antiátomos de hidrógeno, que es el primer logro en la obtención de la antimateria. Tenemos unas declaraciones de uno de los científicos. Pues sí, efectivamente, estoy en contra de la materia. Me da un asco, no puedo ni verla. Soy, mira, antimateria de toda la vida. No me escondo. El 7 de enero de 1996 se llevan del Parque de Atracciones Reino Aventura de Ciudad de México a su principal atracción, la horca Keiko. Os juro que antes de pensar en el animal, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido esto. Que he dicho, hostia, madre que me parió. Pero cómo de bruto son los mexicanos, eh, que la principal atracción de su Disneyland es jugar a la pena capital. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo va el vídeo? ¿Todo bien? Vengo a hablarte de Surfshark, eh, la VPN que te va a salvar la vida. ¿Y sabes por qué? Pues porque vas por ahí navegando sin seguridad ninguna. ¡Pum! ¡Te salvo la vida! ¿Te dejarías la puerta de tu casa abierta, eh, la llave del coche puestas y el pin de tu tarjeta a la vista? ¿Verdad que no? Pues cuando te conectas a Wi-Fi públicas es como si lo hicieras. Surfshark es la solución. ¡Pum! ¡Solución! Navega con privacidad. Cifra tu actividad en Internet para que nadie pueda rastrearte ni robarte los datos. Cambia tu IP. Aumenta la privacidad y evita que te rastreen utilizando una dirección IP diferente. Viaja con seguridad. Mantén tu libertad y seguridad digitales mientras utilizas redes no protegidas. ¡Pum! ¡Seguridad! Además puedes beneficiarte de aspectos como compra de vuelos, coches de alquiler, etcétera, porque las webs saben si has entrado antes a mirar, eh, y te suben el precio los listos. Con Surfshark esto no te pasará. ¡Pum! ¡Menudos listos! Descarga Surfshark en el link de la descripción o del comentario fijado y con el código CANALDEKORA obtendrás 3 meses gratis. El plan incluye dispositivos ilimitados, ausencia de registro, garantía de reembolso de 30 días y soporte para clientes 24 horas. ¡Pum! ¡Surfshark! Algunas de las cosas más destacadas en pop culture son la salida de Crash Bandicoot, Resident Evil, el Tomb Raider y la Nintendo 64 se empezó a vender en Japón. En la boda de Antonio David y Rocío Corrasco vivimos este momento. El telescopio espacial Hubble nos mostraba las primeras imágenes de Plutón que entonces se consideraba un planeta. El Dancing Baby, aquel que se hizo viral en cadenas de reenvío de correos electrónicos, ¿os acordáis? Leticia Sabater, en 1996, aunque no lo creáis, presentaba el programa infantil con mucha marcha. Y aparece el término mindblown, para expresar sorpresa por haberte enterado de algo, como por ejemplo esto. El 15 de enero de 1996, en España, el escritor y político peruano Mario Vargas Llosa entra a formar parte de la Real Academia Española, la RAE, tomando posesión del sillón L, que es el que le dan a los novatos el primer año hasta que aprenden a definir las palabras bien. El 30 de enero, Yushi Yakutake descubre el cometa C.1196B2, ahora llamado cometa Yakutake en su honor. Fue uno de los más brillantes y uno de los que más cerca pasó de la Tierra. Ojalá descubra un cometa o un científico que se apellide Nutede, ¿eh? Para que se llame cometa Nutede. ¡Cometa Nutede! ¿Cómo? Ah, por malo, no por negro, ya. Bar, bar, ¿no? Vale, vale. El 9 de febrero se produce la segunda visita pastoral del Papa Juan Pablo II a Venezuela. ¡A Venezuela, eh! ¡Vaya, vaya con el Papa Podemita! Bueno, aunque claro, era de esperar, ¿no? Si hay un político español con el que el Papa iba a simpatizar, es Iglesias. El 3 de marzo de 1996, el Partido Popular, encabezado por José María Aznar, gana las elecciones generales acabando con 14 años de gobierno de Izquierda... De... Del gobierno del PSOE. Perdón, ¿eh? Entró para acabar con la corrup... Tampoco, joer. Entró para seguir la marcha de todos. Una de noticias así rapiditas. El 8 de enero, UNICEF exige a la República Popular China explicaciones urgentes por la muerte de miles de niños en orfanatos del país. El 4 de julio, el informático Sabir Bhatia lanza el sitio web Hotmail.com, el primer correo electrónico gratuito, que un año y medio después lo vendería a la empresa Microsoft por 400 millones de dólares. El 7 de agosto ocurre la tragedia de Viescas. Una avalancha de agua y barro en el camping de las nieves mata a 86 personas y hiere a más de 100. Y el 6 de agosto, la NASA anuncia que el meteorito ALH 84001, que se cree originario de Marte, contiene evidencias de formas primitivas de vida. ¡Ay! Mira, como en Vox. El 25 de marzo de 1996, el Comité Veterinario de la Unión Europea prohíbe la exportación de vacunos británicos y de sus productos derivados a causa de la enfermedad de las vacas locas. Lo que aún no se sabe es si lo de locas venía por la enfermedad o por ingleses. El 2 de abril, en Polonia, el expresidente Lech Walesa se reincorpora como electricista en los astilleros de Gdansk tras su derrota en las elecciones. ¿Eh? Porque en Polonia siempre hay mucho mejor una empresa eléctrica que de gas, ¿eh? Sí, 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 sí. El 5 de mayo, en Buenos Aires, el club de fútbol, gimnasia y esgrima de La Plata vence a Boca Juniors por 6 a 0 en la reinauguración de La Bombonera. A ver un momento, ¿club de fútbol, gimnasia, esgrima, en qué quedamos? ¿Qué deporte practicáis ahí? También te digo, ¿es necesario poner todos los deportes que practica el club? Van a acabar siendo el club LGTBI. Lucha, gimnasia, taekwondo, básquet e inmersión submarina. En 1996 nacieron Marco Asensio, Sophie Turner, Anya Taylor-Joy, Tom Holland o Zendaya, entre otros. Las canciones más escuchadas en 1996 fueron, entre otras, Earth Song de Michael Jackson, Wonderwall de Oasis, Spaceman de Babylon Zoo, María de Ricky Martin, Lemon Tree de Fool's Garden, Wannabe de Spice Girls, Don't Speak de No Doubt o Duro de Pelar de Rebeca. El 27 de julio se perpetra un atentado terrorista en el Centennial Olympic Park, en Atlanta, en plenos Juegos Olímpicos. Hubo 111 heridos y un muerto. ¡Sólo un muerto! ¿Eh? Como se nota que eran deportistas y estaban fuertes. Seguro que el muerto fue uno de esos de tiro con arco, que eso ni es deporte ni es nada. Y menos mal que fue en los Juegos Olímpicos, si no en el Mundial de Fútbol. Si no hubieras tenido 111 heridos y 250 haciendo el teatro. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A mí también me han dado! ¡Aaah! ¡Aaah! El terremoto de Chile del año. Esta vez no es en Chile, es en China. El 3 de febrero un terremoto de 6,6 sacude el suroeste de China dejando más de 300 fallecidos y más de 17.000 heridos. Que eso allí sería como en 20 metros cuadrados. El 6 de agosto, The Ramones, o Ramones de toda la vida, se disuelven después de su último concierto en The Place Los Ángeles. Disuelven el grupo para dedicarse a su gran pasión de toda la vida. Vender camisetas. La buena noticia del año es que en 1996 Foo Fighters estaban grabando su segundo disco, The Color and the Shape. El 14 de agosto de 1996, en Ámsterdam, Países Bajos, se inauguró el Amsterdam Arena, aunque no creo que fuera muy importante. ¿Arena en Ámsterdam? Si allí son más de hierba, ¿no? El 30 de agosto, en Colombia, se producen más de 30 muertos al día en la peor ofensiva de las FARC. Que la guerrilla se llama así porque es lo que exclamaba a la gente cuando los veía llegar. ¡Oh, FARC! En 1996 se estrenaron películas míticas como Seven, Showgirls, Jumanji, Transporting, Independence Day, Scream, Misión Imposible, La Roca, Dragonheart o Jóvenes y Brujas. La noticia del suscriptor Es para Gustavo González, que me ha hecho saber que en el vídeo pasado, cuando hablo de los fallecidos y digo Gianni Versace, puse una foto de Edgar Ramírez, un actor venezolano que hizo de él en una miniserie. Es que son clavados, mira. Me la comí. Gracias, Gustavo. En 1996 fallecieron François Mitterrand, Tupac, Gene Kelly, Encarna Sánchez, Rafaela Aparicio, René Lacoste y Marcello Mastroianni, entre otros. El 28 de agosto se divorcian Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales. Y eso demostraría lo avanzada que es la corona inglesa. Divorciarse del príncipe, ¿eh? Es que Diana iba ahí sin frenos, la tía, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, por lo de frenos por el accidente. Pero que no lo he dicho por eso. Venga. Pues ya estaría. Hasta aquí el resumen de 1996. Tengo hablado con la gente de Surfshark a hacer 5 vídeos más. Así que llegamos hasta 1990. Un bonito año. Si quieres colaborar con estos vídeos, deja en los comentarios que no puede faltar en un resumen de 1995, que será el siguiente. Y te leo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.